Antes de empezar con el video quiero recomendarles la mejor página para comprar cuentas de Pokémon GO Se llama DigiSniper Y es la mejor página 100% garantizada donde podrás comprar cuentas de Pokémon GO Super chetadísimas, también podrás comprar accesorios para tus Pokémon Caramelos raros, polvo estelares o si quieres aún mejor Pokémon de eventos especiales También podrás transferirlos O sea, si quieres por ejemplo un Mew, un Meltan, un Celebi en esta página lo podrás encontrar Cualquier Pokémon que te falte en la Pokédex, ellos lo tienen Así que no dudes en visitarla, está acá abajo en la descripción Ve y chécala que te aseguro que no te vas a arrepentir Bros, ya saben que estamos haciendo un sorteo cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores de una cuenta de Pokémon GO Así que si quieres ganarte una cuenta de Pokémon GO no olvides suscribirte al canal, darle like al video, activar la campanita y comentar que participas Y ya estarás participando Si tienes amigos que les guste Pokémon GO, diles para que lleguemos más rápido a la meta y hacer más sorteos más adelante Ya saben que los tutoriales de ambos hacks van a estar en la descripción de este video Por si quieren instalar cualquiera de los dos hacks después de ver este video Si ya te decidiste, los dos tutoriales van a estar en la descripción Para que vayas e instales cualquiera de los hacks que quieres instalar Y que tal mis bros, espero que estén muy bien el día de hoy Porque hoy estamos con un nuevo video para el canal Esta vez nada más y nada menos que analizando Hoy es un día de análisis, vamos a analizar Tú y yo, vamos a analizar un hack El mejor hack Ustedes saben que acá en este canal manejamos 4 hacks Pero hay dos en particular que funcionan mejor ¿Por qué dice dos así si son cuatro? Bueno, en fin Hay dos en particular que funcionan mejor que otros Este es el Stick en PokéGo y el P.K. Stick Así que me tomé la tarea de analizarlos Los dos mejores porque yo he analizado obviamente muchos más hacks Pero a mí no me convencen O sea, hay algo que no les funciona o falla mucho O hay mucho peligro de ban Así que por eso no los utilizo Y yo siempre traigo los que yo sepa que son seguros anti-ban Si respetas obviamente todo el tiempo y todo eso Y que funcionan bien Que yo diga, bueno, estos funcionan No voy a traer cualquier porquería al canal Así que con los dos mejores Y los vamos a analizar hoy Voy a, me tomé el tiempo de analizarlos En varias categorías Así que si quieres instalar un hack Y no te has decidido por cuál En este video te vas a decidir Porque te muestro cuál de los dos es el mejor Y el que mejor funciona El más fluido El que no te saca de los O sea, hice varias cosas Varias pruebas para probarlo Así que vamos a analizarlo de una vez Y luego ustedes me dicen qué opinan, ¿vale? Bien, pero vamos a empezar con el diseño El diseño de P.K.S. Tiken Contra el de Stiken PokeGo En este caso el ganador es P.K.S. Tiken Y es por una sencilla razón Que es que pues ambos son casi similares No, el joystick está aquí Acá abajo podemos ver Pues la parte donde camina O pues donde corre Dependiendo de la velocidad que tú le pongas Pero gana el P.K.S. Tiken Por la sencilla razón De que se puede girar la aguja del GPS En cambio en Stiken PokeGo Solo se puede tener en una sola dirección O bueno, eso es lo que al menos yo sé Si me equivoco pues ustedes corrijanme Pero con este simplemente Desde el mismo joystick Puedo configurar la aguja A el mismo que está en Pokémon GO Para simplemente andar al mismo lado En cambio en Stiken PokeGo Siempre tengo que tener la aguja En un mismo sitio Para ir a ese sitio Y solamente por eso Él gana el P.K.S. Tiken Porque el resto es todo casi similar O casi igual Al mismo diseño del joystick Y se refresca cada tanto tiempo Uno tiene el tiempo acá abajo Otro acá pero igual Bien, la segunda prueba Es el tiempo de carga Que toma después de pasar los 30 segundos Y en ambos es similar Pero en P.K.S. Tiken Tarda aproximadamente Medio segundo más Que en el Stiken PokeGo O sea, cuando cumple los 30 segundos Siempre pasa un breve tiempo Donde se refresca el GPS Y la ubicación Y alrededor Son alrededor de 2 segundos Y en P.K.S. Tiken Es como alrededor de 2 segundos Y medio casi 3 segundos En cambio En Stiken PokeGo Es un poco menos O sea, como un segundo y medio A veces 2 segundos Entonces, ese punto es para El Stiken PokeGo Porque sí En ese tiempo Sí lo ganó Ahora bien Vamos con el siguiente punto El siguiente punto es que Bueno, capturar Pokémon Eso no lo pongo Porque ambos son iguales O sea, en ambos se puede capturar Pokémon Perfectamente Girar Poké Paradas Perfectamente Ninguno tiene problema con eso Así que en eso Lo voy a evadir El siguiente punto es ¿Cuánto tiempo te demora En reaccionar? Si reacciona rápido Al hundir el joystick Para caminar en algún sitio O no Bien, bros En el P.K.S. Tiken Yo le hundo Y como pueden ver A veces se queda quieto Aparece el error Un sí Y me toca volverle a hundir Para que camine No es mucho el tiempo Que tarda Pero sí que es un tiempo Ahí que se toma En cambio En el Stiken PokeGo Solamente le hundo Una sola vez Y camina normal O sea, es como un poquito Más fluido El Stiken PokeGo Que el P.K.S. Tiken Los dos funcionan bien O sea, ambos Funcionan fluido Y todo Solamente que cada Cuando uno le hunde Algunas veces Al P.K.S. Tiken Se queda quieto Y toca volverle a hundir Para que ahí sí camine En cambio En el Stiken PokeGo No pasa esto Simplemente le hundes una vez Y camina un poco más fluido Así que si te gusta más La fluidez Pues Puedes probar ese Aunque el otro también Es muy fluido Pero pues es un poco más Un poquito más fluido Pongámosle segundos Milísimas de segundos El Stiken PokeGo Que el P.K.S. Tiken Ahora bien, bros Vamos con las incursiones ¿Podemos hacer incursiones Con estos hacks? La respuesta es sí Con ambos Se puede hacer incursiones Podemos ir a capturar Pokémon en eventos Y todo eso Porque de ninguno De los dos Joystick nos tira O sea, hay algunas veces Algunos hacks Lo botan a uno Como regresa a tu ubicación Y lo bota al gimnasio Este no es el caso De ninguno de estos dos Cuando estamos en las áreas de espera Podemos ver que ambos Hacks Pues nos aparece arriba A veces Muy pocas veces Error de ubicación 11 Pero luego eso se va Y cuando estamos batallando También nos aparece Error de ubicación 11 Pero sigan batallando normal Que ese se va O sea El error se va Y ustedes pueden seguir batallando Cuando capturan el Pokémon En caso Cuando lo venzan En caso de que todavía Sigue el error 11 arriba Simplemente los va a sacar Pero cuando ya acerque La ubicación Vuelven a entrarle al gimnasio Y les va a dejar capturar El Pokémon normal Como si nada O sea Con ambos pueden hacer incursiones Aparece un poco Como hacer error 11 En P.E.K.A. Stiken Pero igual es Igual de estable Y es igual de afluido Así que con ambos Pueden seguir a hacer incursiones Ahora bien La conclusión final ¿Cuál de los dos Es mejor hack Para mí? Mejor hack Para mí Es En parte El Stiken PokeGo Porque me gusta mucho La velocidad que tiene O sea Que casi no hay que esperar Nada Para poder que funcione Y el diseño del joystick Me gusta más El de P.E.K.A. Stiken Porque pues Uno puede acomodar la aguja Y todo eso Eso tiene una ventaja Más aún más allá Porque es muy maluco Estar mirándoselo Para un sitio Y estar girando O sea Como volteando Y luego Volver a voltear el hack Para volver a ir Así que El Stiken PokeGo Solo es girar la aguja Y listo Ya funciona bien Este es un punto A favor del P.E.K.A. Stiken Pero por lo general Me gusta más La velocidad que tiene El Stiken PokeGo Y que no tengo que esperar Tanto para correr También se puede configurar La velocidad de los tres cosas En el mismo hack Para ver si tú quieres Pues Correr Más rápido Más lento Para que no te detecten Ubicación falsa Y todo eso Y pues bros En mi opinión El ganador Si quieres más velocidad Es el Stiken PokeGo Porque El P.E.K.A. Stiken Es muy fluido también Muy estable Pero Funciona un poco más fluido Y hay mucha gente que dice No, uno más fluido Tal El Stiken PokeGo Es más fluido Ambos lo probé Por bastante tiempo En varias ocasiones Pokémon Porque paradas Caminando Y todo eso Y mi conclusión final Es que el Stiken PokeGo Es el mejor Obviamente si no te sirve El Stiken PokeGo Y si te sirve el P.E.K.A. Stiken No te puedes cambiar Pero pues Para los que puedan utilizar Los dos Mi recomendación Es el Stiken PokeGo Ambos son igual de seguros Eso sí Ninguno va a tener Ningún problema De BAM Ni nada Así que pues bros Esa es mi conclusión Y Ese es el final Espero que les haya gustado El video Y que les haya ayudado A elegir un hack Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Chao ¡Suscríbete!